¿Qué son las tecnologías de antes que perduran hasta hoy día? Son tecnologías de antes que perduran hasta hoy día. Pero muchas veces solamente llamamos innovación, aquello que se parece muy nuevo, o blanco, o rico. Y lo que hacemos en el sur, o a partir de las mujeres negras que están en la base de la pirámide social brasileña, no miramos como innovación, pero solamente la parte que es pésima en nuestra vida. Pero para que una mujer negra esté viva en Brasil, es necesario innovar todos los días. Y no estoy inventando. Por ejemplo, las familias de sangre eran prohibidas en la esclavitud. Las personas no podían estar en familias para estar en solas y más flacas. Las familias de santo en candomblé permitieron crear lazos, no de sangre, pero muy fuertes entre las personas, para que viviesen en comunidad y una ayudase a la otra. Eso existe hasta hoy día en Brasil. El Estado prohibía el tambor y la danza y todo que fuera africano por más de 350 años. Y hasta hoy día sabemos lo que es decir y sabemos cómo es. Porque es un tipo de práctica ancestral que tiene muchas tecnologías de encubrirse o de cambiar la realidad alrededor, mismo sin estructura. Entonces, hoy día en candomblé, las personas pueden organizarse y se organizan también políticamente. Si quieres oír un otro caso específico, Marielle Franco, vereadora, asesinada en Brasil en marzo de este año. Ella nació en una favela, en Río de Janeiro, con poquísimas condiciones de vida. Pero esta articulación comunitaria y la lucha política que implementó cotas raciales en las universidades ayer, 2004, proporcionaron a Marielle, a mí y a muchas otras, el ingreso en la universidad y muchas oportunidades que llevaron a Marielle a una carrera política institucional. Entonces, todo contra, ella fue muy votada y estaba en la política institucional partidaria. Pero es tan difícil en la sociedad brasileña una mujer negra en este lugar, denunciando la violencia del Estado, denunciando el renuncio, que ella ha tomado cuatro tiros en la testa. Y hasta hoy día el gobierno brasileño no ha hablado quién ha hecho eso. Gracias por ver el video.